El cantante y actor Rami Martínez presentará su quinto álbum discográfico donde interpretará tangos y foxtrot, adentrándose al género musical de teatro bar o café concert. Es un disco de tangos y foxtrot, que son una selección de temas del musical Happy End, de Kurt Weill y Bertolt Brecht, principalmente. La novedad, por llamarlo de una forma, es que se graban por primera vez en español las letras. Su versión original es en alemán y hay versiones en inglés y esta vez por primera vez se graba el disco en español, la gran mayoría de las letras. Hay otros en inglés, pero seis de los temas más conocidos de este musical se graban en español. El especialista en música antigua comentó que con ganas de hacer algo más contemporáneo encontró estas canciones que son de los años 20. Al hablar del material que ofrece en su nuevo disco, Rami Martínez mencionó. Pues cada canción, también por el tipo de música es, por los tangos y el foxtrot, cada canción es como un cuento, un pequeño cuento. Yo así lo definiría, ni que nada las peripecias de una mujer persiguiendo a un hombre en los distintos puertos del mundo. Los temas se grabaron como un pequeño ensamble con tintes de tango dirigido por Sergio Robledo, uno de los mejores acordeonistas en México. Con información de Manuel Bello y Raúl Adorno e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Fue el mejor lugar que pudo haber, se olvidaban las penas por un dólar, por un dólar.